Oye me, soy tu amor y tengo tanto que contar Hoy que siento que ya todo va a acabar Si recuerda las promesas que nos hicimos los dos Horizontes anhelados donde solo había amor Y tan solo son recuerdos y fantasmas del ayer De esas noches solitarias en que yo te desperté A cantarte una canción, la poesía de un trovador Que nació en lo polvoriento del camino Y hace martín fue esa flor, que fue el premio de la ilusión Que fue el símbolo de un beso a lo querido Tantas cosas dejé por salvar lo que amé Por creer las palabras en un sueño Yo que todo pedí y que todo perdí A otro amor ya nada tengo que entregar Y yo sé que no te importa Ver que todo va a acabar Sabes que la vida es cortar Y se puede ir en dudar Óyeme pues mis palabras Este amor quieres salvar Lolo, Bellín y Cristo Sí, con de Chichito Vuelve mi amor Volveré a decirte lo que vamos a perder Si te marchas y te olvidas de este ayer Porque sé que nuestras vidas no son vidas Y no están La ilusión que imaginaron nuestras almas al amar Y ese sueño que inventaron nuestras frentes al sentir Ese encanto a las estrellas cuando me aferraba a ti Yo no sé si de verdad Fui yo sola que sintió Ese sueño que ha vagado en el olvido Yo no sé si en mi amor Fui yo sola que te amó Fui yo quien se enamoró de un espejismo Tanto fue mi dolor Que hoy me da miedo a mi amor Y no quiero volver a enamorarme Yo no sé quién será Quién me va a preguntar Que por qué no creo ya en el amor Y yo sé que no te importa Ver que todo va a acabar Piensa que la vida es cortar Y se puede ir a dudar Óyeme pues mis palabras Este amor quieren salvar Ay, 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 amor Ay, 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 amor Y yo sé que no te importa Ver que todo va a acabar Piensa que la vida es cortar Y se puede ir a dudar Volveré pues mis palabras